98.7 FM y continuamos con otro cañonazo musical del recuerdo para ti Lucha por separarnos pero es inútil Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga nos tendremos que amar La tumba será el final, allí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre la quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final, allí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios La tumba será el final, allí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga A través de nuestros errores tenemos la oportunidad de reflexionar Y aprender algo nuevo Cuando revisamos las consecuencias de una acción que acabamos de realizar Es cuando podemos reconocer el error que cometimos Debido a esto nos resulta tan difícil prevenir algunos errores Porque solo podemos reconocerlos una vez que los hemos cometido Gracias por seguir en sintonía de La Morenita 88.7 FFM ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Y tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Que en mi mente Viviré Viviré Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Que en mi mente Viviré Al pensar Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás En el sentir Y ahora Y volveré Todas igs Te arruiné T na Te arruiné Todas Ten T jen Te arruiné Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Hay amigos que solo lo son Cuando les conviene Pero no lo serán En las dificultades Adquiere tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Continúa en sintonía Continúa en sintonía Tu radio FM 88.7 No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer Por un amor Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y yo te dije adiós Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queréndonos así Y yo te dije adiós 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 Que le damos así Dime por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós, queriendo más así o no, y yo te dije adiós, queriendo más así. Tanto como nadie te ha querido, porque desde antes que tú te dieras cuenta, ánimas que no amanezcan, que se apuró a medianoche. ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida cuando se trae? ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? Voy a escribirte un papel, para explicarme. ¿Para qué voy a negarlo? Me emborracho porque sufrí. El saludo es para ti, que estás escuchando La Morenita. Y continuamos con otro gran éxito musical. Esperemos lo disfrutes. Gracias por estar en sintonía de La Radio. La Morenita, La Radio, Guerrero, Guerrero, Guerrero. Tú eres el amor que yo he soñado, tú has sido mi único querer. Yo quiero que comprendas mi cariño, que comprendas mi cariño, oh divina mujer. Yo siempre te he hablado con franqueza, y siempre te digo la verdad. Tú eres el amor de mis amores, el amor de mis amores, la mujer que quiero más. No esperes que algún día te traicione, de mí nunca debes de dudar. Te juro que no más a ti te quiero, que no más a ti te quiero, que soy tuyo nada más. Yo quiero que siempre nos comprendamos, que también me digas la verdad. Es cierto que puedo tener amores, pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad. Es cierto que puedo tener amores, pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad. Como si al verme, te alegrarás de mi suerte. Tus manos me decían todo, mi entrega no tenía tono. Tus manos me decían todo, mi entrega no tenía tono. Tus manos me decían todo, por eso, no te importante. Tus manos me decían todo, por eso, te digo que no te quedan, Tus manos a tu amor son los dos, que te han escuchado. Te van a esconderme llorando, mis ojos te lo dicen al mirar, Que dentro de mi pecho Ya fui Qué triste agonía Tener que olvidarte Queriendo Te ha sido